Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración. Hoy les vengo a hablar sobre una nueva ley que va a permitir a los colombianos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos acelerar el proceso de una reclamación que han puesto o que desean poner para sus seres en el mundo completo. Esto es sumamente importante porque si solo miramos al boletín de visa que yo tengo acá que sale mensualmente y nos determina todos los meses qué tipo de demora hay en cuanto una persona es reclamado, esta ley nueva para estos cuatro países va a permitir en cuanto ustedes ponen su reclamación de tener su ser acá en aproximadamente unos meses y posiblemente un año o dos años como mucho. ¿De qué estamos hablando del programa de reunificación familiar? Esto ya tiene historia con el país de Cuba desde el año 2008 y en sus primeros meses personas llegaban acá que típicamente hubiesen demorado años en cuestión de meses. Deben aprovechar estas palabras. Si usted desea reclamar a un ser colombiano, guatemalteco, salvadoreño o hondureño los pueden tener acá de forma legal en cuestión de meses y posiblemente algunos años o unos dos años como mucho. Para saber más de esto, comuníquense con nosotros llamando a los números que están en la pantalla. Me despido por ahora, Eduardo Soto. ¡Gracias! ¡Gracias!